Más recién Y por qué está haciendo eso Estoy en la boca, hacemos sentir que, que amor Soy por eso, no está esperando, no está Ficaremos juntos Entré en la sala, ahí estaba ella Sentada como una mini, saía bien corta Olho para ella y con un sorriso Chego más cerca, dejo a saber que voy a intentar Perguntei, baby, queres ir dançar? Ella disse, ese son no gosto, não Mas só que logo percebi que ela tinha de onde o dono estava aqui Desapontado fiquei, mas não dei a perceber Fui ao bar, fui beber para esquecer, baby, que lá eu vi que estavas afim O que fazer, meu? Sela-me que é meu É que às vezes acontece Uma troca de coração You gotta free your mind Body and soul Brook it down, down It's DJ, baby Já vou crema Ya voy a cremar Feel it like 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 Ya voy a cremar Ya voy a cremar Ya voy a cremar Ya voy a queimar 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 Gasolina Afigan es mi raza No puedo ser mucha masa Angolando siempre a subir Cabredando siempre a subir Ese son que hay mucha carga Entra en la roda y mexe, mexe Abra tu mente y danza Pues la vida es mi amor Xné Xné Xn 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!